¡Ey! Muy buenas, soy Gepinal y en pantalla deberíais de estar viendo Dumb Way to Die. Y hoy os traigo un gameplay casual, básicamente porque me aburra, de ese juego que encontré el otro día. La verdad es que me parece bastante divertido. Llevaba más pero sin querer borrar la partida, así que vamos a darle. Estoy grabando, estoy grabando. Os advierto que no soy muy bueno en este juego. Tengo puesto el modo de ver pulsaciones para que sepáis donde estoy pulsando. ¿Soy un artista? Este juego va de evitar que estos personajillos, hostia que esta puta, mueran. Este, por ejemplo, ha muerto en las vías del tren. Este tiene que irse a recoger el casco porque si no explota. Este tiene que ser apagado. No sé por qué se apaga dándole fuerte y flojo a la pantalla, pero bueno. Aquí tienes que jugar. Esto es una copia, un plagio del imagínas el electricista. Esto es el Fusion Simulator versión extremo, porque tienes que ser más cuidadoso que Dios. Esto no sé muy bien qué es, pero tenemos que evitar que nos coman la polla. Sí, suena un poco raro, pero es la verdad. Vale. Esto es putosida en minijuego. Lo más difícil de la historia, porque no estoy viendo mi mano, pero en niveles altos se hace extremadamente difícil de tapar todos los putos agujeros de mierda. Nice water today, yeah. De vez en cuando te van dando puntos así, chachi. Si le habéis dado todas las letras es la polla porque se autocompletan. ¡Weepale! Corre, primo. Y también te quitan. Igual que te dan, te quitan. Y a trauda. Para eso hay que girar el móvil. Su puta madre. Sargent Simulator. ¡Oh, yeah! Este minijuego no me sale casi nunca bien. Vale, color, 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 color. ¡Imagina ser electricista! Soy un electricista de puta madre. La verdad es que me estoy sacando una puntuación de la hostia. Vale, aquí voy a perder fijo, fijo. ¡No! ¿Veis? Me ha copiado la polla. Bueno, pues, también un poco. ¡Eh, eh, eh! ¡No! Y el caso es que lo he puesto, ¿eh? Bueno. Pues ya estáis viendo. Aquí cuando jugáis le decís que vais a estar segunditos. Tras las letecitos. Hay muchos minijuegos que no sé si son extraños o algo, pero no me han salido bien. Este es el de la tospada. Este no es un minijuego. Este... El del avión puede ser. No me acuerdo ahora mismo. Este es el de la reacción agrégica. Este es el de... Perrito caliente, el cual no hemos visto. Y el de la lavadora no lo sé. Y el de la lavadora no lo sé por el simple hecho de que nunca lo he visto. Y si, bro... ¿Tú, tú, tú? ¡Yay! ¡Tú, tú, tú, tú! Imagínate... ¿Nunca...? ¿No? ¿Me pregunto qué pasaba así junto a los equivocados? ¿Duck? 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 ¿Duck y String? ¡Caramelos! La verdad es que el juego está divertido para... Está entretenido, no sé, para... Hace un rato y tal. Habría hecho un descubriendo... Bueno, descubriendo juegos... Ay, Dios, no me acuerdo de la serie. Pero la verdad es que se hizo bastante... Vale, no pulses el puto botón rojo. Se hizo bastante famoso este juego, así que no creo que necesite realmente un descubriendo juegos. ¡Uy! Que se me dio. Aunque igual de todas maneras lo hago después del gameplay o algo, si me aburro. ¡Eh! A ver que estoy de vacaciones y yo creo que más o menos podría grabar algo. ¡Yeah! Ya, era un experimento que era en plan de... Si no está arriba del todo, si solamente está un poco a mitad de camino, pero no ha muerto todavía... ¿Qué pasa? ¿Vuelve a volar o algo? ¡No! Vale, ese... Estaba limpiando la pantalla. En fin. Bueno, pues ya habéis visto que el de la estación ese no era el del avión, sino que era el del avión. ¡Muerite, boludo! Esto es fácil. Aunque la verdad es que hay algunos que son muy difíciles de sacar o no sé si no están implementados directamente en esta versión. Hay segunda versión del juego, por cierto. Pero la lavadora, por ejemplo, nunca lo he tenido. O sea... ¡Qué co... ¡Qué le he dado! Tío, vato rápido, vato follado. ¡Muestro y hardens! ¡Soy todo un artista vocal! ¡Caramelos! Me gustan los caramelos. Fácil GG Easy Si después de montarme una granja automática En el En el Grand Sky 2 Todo es fácil Estoy rompiendo mi récord Nunca había pasado de los 1600 Y la verdad es que ahora Ahora hay un asiento pletórico 2077 S77 Va por ti chancheto Llevo 5 minutos Es un vídeo muy corto Pero lo voy a dejar aquí Porque eran dos partidas casuals He roto mi récord Y a ver que personaje he desbloqueado No sé si iré A lo mejor voy subiendo partidas casuals Oh, este es el de... No, no sé, la verdad A lo mejor voy subiendo partidas casuals Hasta que desbloquee todos los personajes Bueno, en fin Espero que os haya gustado este vídeo No sé, ha estado entretenido Ligerito, guay Para que veáis el juego y tal Y hasta la próxima Adiós